Vote así por Mercedes Rincón, busque en el tarjetón de la Asamblea de Arauca el logo de Cambio Radical y marque el número 51, el primero de la lista. Mercedes Rincón, siempre con la gente. Y la candidata a la alcaldía del municipio de Arauquita, Leila Ardila, es la ganadora de la encuesta hecha por la firma diferencial Limitada Comunicación Publicitaria. Leila Ardila estaría ganando la alcaldía con un 40%. La empresa diferencial Limitada Comunicación Publicitaria, autorizada por el Consejo Nacional Electoral, realizó una encuesta en la intención de votos en el municipio de Arauquita para la alcaldía de esa localidad. Esta empresa realizó la encuesta entre los candidatos a la alcaldía de Arauquita, Alessander Cuarta, Leila Ardila, Etelíbar Torres, Juan Carlos Santamaría y Lida Tavera. La pregunta era la siguiente, si las elecciones a la alcaldía de Arauquita fuera el pasado domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos ustedes votarían? La firma encuestadora en otra de sus preguntas, independientemente de sus preferencias personales, ¿quién cree que ganará las próximas elecciones a la alcaldía de Arauquita? Alessander Cuarta, 1%. Leila Ardila, 40%. Etelíbar Torres, 29%. Juan Carlos Santamaría, 4%. Lida Tavera, 6%. No sabe, no responde, 20%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada por la empresa diferencial Limitada Comunicación Publicitaria, autorizada por el Consejo Nacional Electoral.